Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy la verdad, no sé por qué, aunque creo que la anterior temporada también lo hizo Ubisoft Han enseñado literalmente lo que va a ser la nueva habilidad de Black Bear Este único rework, porque no vamos a tener un operador, vamos a tener solo un rework hacia Black Bear esta temporada Bueno, pues han tomado la decisión de enseñar literalmente lo que hace antes de que se revele Como digo, esto lo hicieron la temporada pasada, pero yo creo que sé hacer tanto clickbait O sea, no es clickbait, literalmente sin enseñar tanto, la verdad Porque es que en este vídeo han enseñado la habilidad entera Vamos a verlo primero y ahora lo comentamos, vamos allá Están en el mapa, bueno, en mapas lo hay menos, ¿no? Están en Clubhouse, la zona de dinero, mirad lo que pasa, ¿vale? Bueno, es que me acabo de dar cuenta de... O sea, me he visto el vídeo como cuatro veces Y ahora mismo me acabo de dar cuenta de una cosa fijándome Ahí lo hemos visto Pues sí, efectivamente lo que decían las filtraciones era cierto O sea, Black Bear es un mix entre un Oryx, entre una Osa en ataque Y todo este tipo de operadores, ¿no? O sea, literalmente Black Bear no tiene nada que ver a lo que era antes, a como lo que es ahora O sea, que sé que es cierto que el escudo lo seguirá manteniendo Ya lo dijimos en el vídeo de la filtración Pero... Pero bueno, de diferente forma La distinta forma es esta Lo primero de todo quiero decir una cosa Y es que como bien escucháis al principio Es el arma, ¿vale? O sea, el arma es la misma Lo podemos confirmar ya El arma que habéis escuchado es la Scar O la... no sé cómo se llama La ACR, no sé cómo se llama La Scar de toda la vida que ha tenido Black Bear, ¿no? Pues vale, pues la sigue teniendo Cosa que yo me preguntaba en el vídeo de la filtración del personaje Donde hablábamos de la habilidad filtrada Lo comentamos y dije que el armamento no sabía si iba a ser distinto o no Por lo que parece esto va a ser un rework solo hacia la habilidad El armamento va a ser el mismo Porque el sonido es de la Scar, ¿no? De esta Scar que siempre ha tenido Black Bear Sobre la habilidad Bueno, pues lo que comentamos Va a ser un operador que va a poder derribar todo tipo de paredes Todo tipo de castles Todo tipo de ventanas Va a ser un Oryx Pero en ataque O sea, tendremos que verlo Ya veremos gameplays Ya veremos cosas en un futuro Pero va a ser un Oryx en ataque Literalmente Veremos a ver cómo es ese escudo nuevo que le han puesto Si cambia por completo la idea de Black Bear Si mantiene pues ese escudo en el arma A lo mejor ese escudo es más grande No lo sé O sea, puede romper paredes sin reforzar Puede romper a Zamis Puede romper castles Puede romper ventanas normales Puede romper ventanas de castle Todo tipo de dispositivos rompibles, ¿no? Entonces, la verdad Sorprendente, cuanto menos Tengo ganas de probarlo El día 17 lo tendréis en el canal Gameplay en exclusiva Para que podáis ver exactamente Lo que le han hecho al personaje El armamento que tiene Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Como digo, el día 17 de este mes O sea, dentro de cuatro días ¿Vale? Lo tendréis en el canal Pero sí O sea, lo que dice la filtración es una vez más Se confirma Dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Opiniones Habilidad de Black Bear Nueva habilidad de Black Bear Clearworkada Al 100% Mantiene O mantendrá Yo creo que muy poquito Que ver con la que tenía antes Ya lo veremos Como digo, el día 17 Así que todo el mundo atento Porque sobre todo El contenido de esta nueva temporada El día 17 de este mes Que es cuando se revela Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Y dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece Nos vemos Chao Chao